Y fíjate que bueno que esto se dé a conocer el jueves, Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Jorge Castañeda, ¿cómo estás Jorge? Muy bien, contento estar aquí. Esta conversación, yo también de que vengas, de esta conversación que le da a conocer el Washington Post, entre los presidentes Peñanito y Trump el 27 de enero, la noche anterior, hay que recordar el antecedente, la noche anterior, miércoles 26, el presidente Peñanito había anunciado que cancelaba la visita a Trump en la Casa Blanca, que estaba para el martes 31, o sea, para el martes siguiente. Y esta conversación será al día siguiente, al día siguiente, jueves 27, de que el presidente cancelara la visita a Washington. Lo digo para las personas que nos siguen, para que podamos ubicar exactamente en qué momento será esta conversación. Bueno, yo creo que es muy ilustrativa la transcripción, como siempre en estos casos. También muestra la dificultad de llevar las relaciones internacionales entre jefes de Estado, cuando uno u otro, por una razón u otra, o la oficina del uno u del otro, filtra esas conversaciones, se vuelve imanejable. Yo creo que el presidente Peñanito lo va a pensar mucho antes de volver a tener una conversación telefónica, no puramente protocolaria, con el presidente Trump, porque todo va a salir, ya lo sabe. Yo creo que la impresión que a mí me dio son tres cosas. Una, Peña se manejó bastante bien. La verdad, en una situación difícil, con un interlocutor que sabía muy bien lo que quería decirle. El tema del impuesto fronterizo y el déficit comercial, el tema de las drogas, el tema del muro, el tema en general de la buena relación con México, contrapuesta de todas esas cosas. Yo tengo la impresión que Peña, leyendo el texto, se manejó bastante bien, en una situación muy difícil. Creo que un tercer elemento que vale la pena subrayar es que Trump sí tiene dos o tres obsesiones muy fuertes, muy arraigadas, Joaquín, y no las ha soltado y no las va a soltar. Ahorita entramos en el detalle de cuáles son y en qué consisten, pero no son ocurrencias. Y cuarto, del lado mexicano, se defendió bien Peña, insisto, lo subrayo para que no parezca algo distinto lo que quiero decir ahora, pero, pues la verdad, no traía agenda Peña. Peña estaba respondiendo a la agenda de Trump y respondiendo bien. Pero que Peña le haya dicho, bueno, pero lo que yo quiero es A, B, C y D, pues ahí por lo menos no aparece. Bueno, es cuando le dice lo que queremos es, hay una buena relación, que el, que el, por ejemplo, el tema de comercio, que favorezca a los dos países, que se llegue a un acuerdo en el TLC. Y lo que le planteo muy claro cuando habla de las drogas, que le dice, sí, nada más que las armas, el consumo es allá. Las armas vienen de allá, y el dinero viene de allá. Son tesis, pero no son demandas. No es, a ver, este es mi, ya escuché su pliego petitorio, presidente Trump, ya les respondí, ahora, ahí le va el mío. Yo quiero que legalice a los mexicanos que estén allá. Quiero un acuerdo migratorio para que los nuevos vayan y entren legalmente. Quiero que haya una situación diferente en materia comercial y que haya más apoyo de Estados Unidos al desarrollo mexicano. Quiero que ustedes dejen de insistir en que nosotros les hagamos el trabajo sucio en México, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, con migrantes y con drogas. Resuelvan su asunto en Centroamérica. Ustedes, y metan más lana a Centroamérica, como ya lo estaba haciendo su antecesor, y no nos estén fregando con el tema de las drogas, porque el problema es la demanda de ustedes. Entonces, nosotros ya a eso no le vamos a entrar. Es decir, una cosa son tesis y otra cosa son la demanda. Pero, en fin, insisto, sí creo que Peña lo hizo bien, pero me gustaría ver en todo esto la agenda de México. Y no lo digo a propósito de esta conversación nada más, Joaquín, sino también en lo que estamos viendo ahora con las inminentes primeras rondas de las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué quiere México? Sabemos lo que México no quiere. Que hay aranceles, etcétera. Muy bien. ¿Qué sí queremos? Ahora, dime, escuché una crítica de alguien que dijo, ¡ay, sí, Peña tenía tarjetas en el escritorio! Yo le dije, a ver, tú has estado presente en conversaciones telefónicas como canciller con los presidentes. Yo le dije, oye, pues todos los presidentes tienen tarjetas cuando hablan con otro jefe de Estado. No es una conversación de cuate. Pero lo grave sería que no las tuvieran. Y, por cierto, a Trump se le enojaron mucho, por ejemplo, sus críticos o el sector de política de Estados Unidos, cuando se fue a sentar con Putin durante casi una hora en la cena del G-20 en Hamburgo, y no llevaba notas. Y no había nadie de su lado que tomara notas, porque aquí el presidente Peña lleva notas, pero hay alguien escuchando, o el propio traductor, que está tomando notas. Así hay un tomador de notas siempre. Como siempre debe haber, y lo hay siempre. Por eso pudieron... Ellos no grabaron esta conversación, está reconstituida. ¿Tú crees que no la grabaron? Yo creo que sí, porque hablan de la transcripción. Pero también dicen que fue reconstruida a partir de las notas que tomaron. ¿Hay problemas legales con grabar conversaciones en Estados Unidos? Sí, pregunto a la Nixon. Pues, por ejemplo. Entonces, no estoy seguro que las puedan grabar, en todo caso, sin pedir permiso primero. Si le hubiera dicho Trump a Peña, oiga, presidente, no tiene usted inconveniente en que grabe, y Peña dice, no, adelante, muy bien. Sí, pero eso no lo dijo. Entonces hubo un taquígrafo, un estenógrafo. Yo creo que sería un estenógrafo. Un estenógrafo. Esa es la palabra exacta. Un estenógrafo que se recupera. Pero que tiene de mano que tenga notas Peña, nomás faltaba. Qué bueno que tuvo notas. Trump las tenía. Obviamente las tenía. A ver, tú has sido ganchiller, tú has estado en conversaciones de presidente, con Fox, con otros presidentes. Entonces, siempre llevas tus notas. El presidente siempre las lleva. Tú llevas las tuyas. Y bueno, todos los demás, durante una delegación, llevan las suyas. No hay conversaciones. Cuando es una cena, una comida ya un poco más relajada, más informal, sí puede haber una conversación con notas. Pero incluso en esos momentos, muchas cancillerías, las más ortodoxas sobre todo, prefieren que el presidente, que su presidente nunca hable sin notas. Porque nunca sabes qué va a pasar si el otro te sale con una sorpresa. Y si no estás preparado, pues quedas mal. Entonces prefieren que estén todas las notas hechas, sobre todo los temas remotamente imaginables, Joaquín. Claro, los previsibles, ¿no? Ahora dime, ¿se maneja en la parte del presidente cuando le plantea, vamos a dejar lo del muro? Digo, sí. Si vamos a querer avanzar en los demás temas, tenemos que dejar lo del muro. Y cuando Trump le dice, no, que lo que él quiere es que él ya no diga que no va a apagar el muro, Peña dice, no, lo siento. Cada vez que diga usted que México va a apagar el muro, yo decir que no, que México no lo va a apagar. Y parece que hubo un punto de acuerdo y que así transitó. Pero transitó hasta el siguiente comentario de Trump, dos semanas después o un mes después, ya no recuerdo. Ah, bueno, no. Ah, y los mexicanos van a apagar el muro. Sí, claro, claro. Cuando está con su feligresía, no puede. Recupera los temas de campaña. Exactamente. No se aguantan las ganas. No. Y también hubo un momento en el que el presidente Peña dice, bueno, ¿por qué no buscamos una forma creativa de resolver el tema de quién paga el muro? A mí me hubiera gustado, insisto, reconociendo que lo hizo bien, me hubiera gustado que el presidente Peña diga, a ver, lo que está mal aquí no es quién paga el muro, es que usted quiere hacer un muro. No debe hacer un muro. Si tiene el derecho no de hacerlo, es un asunto distinto. Aquí no es un asunto, no somos abogados ni usted ni yo. Aquí lo que está en juego es si moralmente, éticamente, geográficamente tiene sentido que usted haga un muro. Escúcheme, señor Trump, no haga su muro. Yo creo que fue más pragmático, ¿no?, para avanzar los demás temas, porque imagínese decirle a Trump, oiga, esto desde el punto de vista moral y ético, el muro no es viable. No, no es viable, no es deseable, no está bien. Por eso. Pues mira, este es el camino que escogieron, yo creo que ahora vamos a ver si ha sido un camino que es preferible a otros posibles. Entonces, lo que a mí me parece bien revelador también, Joaquín, te lo mencioné en su minuto, son las obsesiones de Trump. Tiene dos o tres obsesiones en esta conversación, que yo creo que sí son convicciones muy profundas, muy arraigadas. Uno, lo del déficit comercial y el comercio. O sea, este señor piensa que les hemos visto la cara, los mexicanos, los chinos también, los alemanes también, pero es asunto de ellos, ya se los averiguarán. Que nosotros les hemos visto la cara y que ya no va a permitirlo. Y a mí sí se me hace que esto es una convicción, esto no es algo que va a abandonar fácilmente. Puede abandonar tal o cual instrumento para corregir eso, el impuesto fronterizo que ya lo abandonó. Puede ser, pero no la convicción. Ah, sí, porque incluso lo dice dos o tres veces, que él no necesita ir al Congreso ni nada, tiene los poderes suficientes para imponer mañana o esta misma tarde, dice, las aranceles del 10 del 15 o hasta del 35%. Exactamente. O el impuesto ese que sí tendría que ir al Congreso, lo que llaman el Border Adjustment Tax. Bueno, luego el tema de las drogas. O sea, está obsesionado claramente con este tema de la llamada epidemia de los opioides o opiáceos en Estados Unidos. Es decir, que nosotros somos los responsables del aumento enorme de consumo de heroína en Estados Unidos, de la sobredosis de heroína en Estados Unidos y de las muertes ocasionadas por el 60 mil y la heroína. 60 mil en un año, efectos son muchos, cuando ese es un salto mortal que no está ni mucho menos fundamentado, Joaquín. Por un lado hay una epidemia quizás de sobreutilización de opioides en Estados Unidos. Por otro lado, de fentanil, ¿no? De fentanil, pero de heroína también. Sí, sí. Y por otro lado hay un tema de producción de amapola y de heroína en México, pero lo uno no es lo que lleva a lo otro de manera mecánica. Lo que mueve la oferta y la demanda. Pero él no lo ve así, él lo ve como tough hombres. Su ejército les tiene miedo, pero nosotros no les tenemos miedo y les vamos a romper el hocico. Y aparte aquí hay una parte que dice, quizás sus militares están asustados, les tienen temor a ellos, pero los nuestros no tienen temor a ellos. Y tenemos que ayudarlos porque este problema está fuera de control. Exacto, el de las drogas. Totalmente fuera de control. Nos estamos volviendo un país de adictos. Sí. A ver, hay más o menos medio millón, quizás con un crecimiento gigantesco, Joaquín, un millón de heroínómanos o adictos a sustancias de este tipo en Estados Unidos. Un país de 350 millones de habitantes. Ese señor está diciendo, nos hemos vuelto un país de adictos. Sí. Y está diciendo, y es tu culpa, ¿eh? Sí. Esa convicción no la va a hacer un lado tampoco fácilmente, ¿eh? No, pero tampoco Peña va a hacer a un lado la convicción de que este es un asunto internacional en donde ahí está el mayor mercado de consumo de drogas del mundo. Va a repetir, pero el problema es que ellos sí nos presionan a nosotros, y nosotros no nos presionamos a ellos porque es la simetría que siempre ha existido. Dime, estoy hablando con Jorge Castañeda porque es jueves, el doctor Jorge Castañeda. En aquella, pues ya, histórica conversación del presidente Vicente Fox con Fidel Castro en la que tú estuviste, aquí en México el presidente Fox grabó la conversación, ¿tú sabes? Que yo sepa, no, y no, yo estaba, bueno, digamos, los que estábamos sentados ahí, no, sí en el conmutador de Los Pinos tenían un dispositivo, el Estado Mayor, para grabar todas las conversaciones del presidente o no, yo no lo sé, pero que yo sepa, no se grabó, nunca la grabamos, y nunca se grababan las conversaciones. Había un tomador de notas. Estenógrafo, digamos. Estenógrafo, que sobre todo de lo que decía Fox en este caso, porque nosotros no escuchábamos. Nosotros estábamos escuchando a Fox. Ah, ¿no estaba en bocina? No estaba en bocina, un poco por lo mismo, primero porque se sabe. Se oye. Se oye. Y, pues bueno, hay muchos jefes de Estado, y por eso Fox le dijo incluso a Fidel, es una conversación privada, ¿verdad, comandante? Estamos de acuerdo. Y el otro dijo, sí, claro que estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo, hasta que dejamos de estar de acuerdo. No, no, se dejaron de estar de acuerdo, hasta que dejó de serlo. Dejó de ser privada, exactamente. Pero recuerdo esa conversación, Joaquín, porque muestra aquella y la de hoy. Sí, es que lo echa el de acuerdo. Es imposible conducir las relaciones internacionales de un país grande como México si se filtran estas cosas. Y quienes aplaudían entonces, que qué bueno que Fidel lo hizo público, pues deberían considerar muy bien, si quieren que se vayan haciendo públicas todas las conversaciones también del presidente de México, cualquiera que sea. Andrés Manuel, si llega a ser presidente, quiere que sus conversaciones sean públicas. O las actuales. O las actuales, las del presidente Peña, o las de los políticos. Digo, hay ciertas cosas que tienen que ser privadas. Es que una conversación privada no resiste el ácido de la prueba de la transmisión pública. Imposible, es imposible. Como una conversación telefónica. Así es. Entre cuates. Sí, sí, sí. No resiste. No resiste el ácido, la prueba del ácido de la publicación. Así es. En fin, Jorge, pues muchas gracias. No, a ti, Joaquín. Qué bueno que viniste. Estuvo divertido. Bueno, gracias al doctor Jorge Castañeda, porque hoy es jueves del doctor Jorge Castañeda. Gracias. 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 Gracias.